Estamos corroborando, a ver si efectivamente estamos en vivo. Sí, Camila los está saludando. Estoy con Simón Brut, un artista Ophelia que queremos un montón y que tenemos la ventaja y el privilegio de estar acompañando desde los inicios de su carrera. Ya lo han visto en otras oportunidades. Simón está conectado desde la bellísima Rosario, en mi querida Argentina. Yo los estoy saludando acá desde la ciudad de Barcelona, transmitiendo en directo desde nuestro canal de YouTube. Como saben, desde hace ya 4 semanas estamos transmitiendo por YouTube, porque, bueno, el canal ha crecido un montón y eso de alguna forma nos exige generar contenidos exclusivos únicamente desde esta plataforma. Pero recuerden que nosotros somos, ante todas las cosas, una revista. La revista la podés encontrar en www.revistoferia.com. Yo saludo a mi invitado el día de hoy. Simón, ¿cómo estás? Encantada. Nuevamente, bienvenido. Hola, Camila. Tanto tiempo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás vos? Yo muy bien. Acá ahora hace frío en Rosario y cambió un poco el clima, pero ya era hora. Y extrañando Barcelona. No te lo digo siempre que te veo. Soy como la proyección de Barcelona para los artistas que están en Latinoamérica. Bueno, yo extraño allá. Viste que el ser humano es así, Simón. O sea, si no estamos en un... Estar en el otro. Si hace calor queremos frío. ¿Qué vamos a hacer con nosotros? Bien. Buenísimo. Bueno, ya estamos en vivo, efectivamente. Disculpen, pero lo quería chequear. En vivo con este artista que forma parte del ejemplar número 21, ¿sí? Que acaba de salir. En realidad estás inaugurando la tanda con Artistas Oferia del ejemplar número 1. Hasta la semana pasada estuve con todas las chicas del especial de mujeres, Simón. No te podíamos poner en ese número, Simón. Tenías que esperar al número 21. Estuve viendo a las chicas el sábado. El sábado fue la última. Sí, me sorprendió que yo sé que abra la 21, pero hay una linda sorpresa. Privilegio. Una linda revista, una revista con ocho entrevistas profundas y con cuatro también exponentes de América Latina y de España en nuestra querida sección La Ventana y dándole también mucha prioridad al dibujo y demás. Pero contentos de poder ver en esta entrevista número 2 que te hace Oferia, Simón, trabajos nuevos. Trabajos nuevos que siguen una línea conceptual y técnica. Por supuesto estamos hablando de el mismo artista. Pero de alguna forma hay un cambio de eje. ¿Nos podés contar de qué se trata? Y sí, mirá, el principal cambio que hice más allá después de salir en Oferia tuve mucha notoriedad y a la vez con eso impresiones me hacían llegar críticas de buen sentido. Empecé a dibujar uno de Buenos Aires. Tengo borrador Rosario, que yo la verdad que soy un ingrato con Rosario. No estoy dibujando, no la dibujé y merece que la diguque. Bueno, la quiero y es como... El bolsa que le hicieron un reportaje a Sabina, a Joaquín Sabina, que yo soy fan. Le dijeron, Joaquín, ¿por qué no escribís más de Madrid? Y sí, ya somos como un matrimonio de 50 años, viste. Ya no nos besamos. Dijo otra palabra, no tenemos intimidad. O sea, que yo con Rosario, viste, tengo... Nací y viví 40 y pico de años en Rosario. O sea que ya, viste, está incorporada. No hace falta tanto, pero estoy siendo ingrato. Así que tengo que dibujarlo. Serías parte del paisaje. O sea que si alguna vez vemos ahí de protagonista a tu ciudad de Rosario, es como una especie de autorretrato. Te vas a tener que representar a vos también. No puedo, no puedo. No puede no estar porque, aparte de criarme en la facultad, la estudiamos toda morfológicamente, históricamente, cómo surgió. Y la conozco de muchas aristas, viste. Entonces estoy siendo ingrato y quiero poner un poquito de énfasis en mi ciudad. Y lo que dice Rogelia es que empecé a dibujar Buenos Aires y empecé a nuclear, a como hacer series. Por ejemplo, Buenos Aires hice cuatro. El Barolo, bueno, estuvo ahora publicada en esta publicación. Varga la redundancia. Y entonces me sirvió para enfocar, bueno, ahora Buenos Aires, listo. Después seguí con Roma de noche, listo, Roma de noche. Después el movimiento moderno en arquitectura, en fin. No dibujar tan disperso, sino que nuclear más por tema, me ayudó a organizar. Ese es un buen consejo. ¿Lo tomaste de alguien o efectivamente pensaste que era una buena manera de organizar? Sí, lo tomé de lo que me decían. ¿Por qué no dibujaba nada nuestro? Entonces dibujé Buenos Aires. Como dibujé cuatro cosas juntas de Buenos Aires, digo, sí, ¿por qué no Buenos Aires? Bueno, Buenos Aires es una serie, se dio cuatro en este caso, puede surgir otra vez. Después, te repito, lo traté de nuclear por temas y me ayuda a mí para organizarme, porque es tan amplio lo que se puede dibujar, ¿viste? De, qué sé yo, todo, todo, donde estuve, donde quiero estar, lo que me gusta y eso me ayudó a organizarlo. Igual me imagino que desde tu mirada de arquitecto, ¿no?, tenemos que destacarlo, lo sabemos muy bien, pero bueno, efectivamente venís de esta rama, ¿no?, tan ligada, por supuesto, a la del dibujo. El interés principal pasa por esta cuestión patrimonial de valorar los edificios, las fachadas, también hay criterios esteticistas, ¿cómo seleccionás qué es lo que efectivamente vas a representar? Y mira, primero, como decía en la revista, la conexión muy interna, lo primero es o querer estar, o estuve, o amar ese lugar porque me pasé en una circunstancia de mi vida que lo recuerdo con cariño, o con afecto. Y el segundo también por la historia, yo antes leía historia y ahora mientras dibujo escucho por YouTube historia, y yo por la historia entré a muchos lugares, muchos lugares. Por ejemplo, ahora, después te lo voy a mostrar, estoy en Normandía, Normandía, el norte de Francia, yo estuve una vez en Normandía, dos días, o sea, imaginate que corriendo, ¿no?, pero ¿por qué fui a Normandía? Porque fui a Boulogne-sur-Mer, que es donde falleció San Martín, y yo soy un lector rabio de San Martín, el San Martín del exilio, te diría, obviamente el prócer lo conocemos todos, pero, por ejemplo, es un claro ejemplo, que entré por la historia a dibujar en esos lugares. Es como que cuando entendemos procesos históricos, los espacios, ¿no?, los territorios cobran una densidad que quizá antes no tenían, ¿no? El aporte ese que le da la historia genera también un sentido mucho más profundo. Sí, por supuesto, aparte, nosotros, yo hablo por mí, pero yo diría que los artistas estamos siempre con el chip prendido a ver qué nos puede dejar, ¿viste?, cualquier vivencia o algo. Por ejemplo, yo ahora me enganché con una serie que ya había visto, que se llama La Catedral del Mar, que está ambientada en una Barcelona medieval. Entonces, yo veo la serie, me gusta la historia, pero atrás estoy viendo en segundo plano la ciudad medieval, la Catedral del Mar, los rincones de Barcelona, que algunos por ahí intento reconocer, pero se entra por varios lados, y ya te digo, como uno está siempre atento a eso, cualquier cosa te puede prender el chispazo. Sí, ¿no? Y aparte, qué lindo que es esta, la relación de identificación con los espacios, ¿no? Hay una cosa ahí emocional que se acabe. Claro, o vos verás, yo veo una esquina medieval que no es como las que conocemos acá. Digo, qué bueno dibujarlo, entonces ya miro y me imagino dónde está el punto de fuga, la perspectiva. Entonces, esa visión la tengo yo, que soy el que eventualmente puedo dibujarla. Entonces, estoy atento a todas esas cosas, ¿viste? Suena loco, pero sí, es así. Es que, de alguna forma, también, Simón, siempre lo explicaste bien, el artista siempre es curioso, parece que es algo innato, ¿no? Estamos como, estamos, digo, me incluyo, pero, bueno, de alguna manera, todos los que somos así como muy despiertos o con muchas inquietudes artísticas o intelectuales, me parece que nos pasa en la vida cotidiana siempre, ¿no? Todo puede estimularnos, de alguna forma. Sí, todo puede ser un disparador, sí, sí, sí. De una película, como yo te decía, la serie, esta que la nombro, que ya es vieja, pero es un libro, yo ahora no estoy leyendo tanto porque estoy siempre con YouTube detrás, ¿viste? Y mientras dibujo, pinto, tengo el tele ahí y estoy escuchando algo de historia o viendo algo o deduciendo algo que decía, ah, esto era así. Mirá, te voy a contar un ejemplo que esto lo explica muy bien. Hace no tanto, hace poco. Vos sabés que descubrí cómo surgió el barrio gótico de Barcelona, que fue un golpe duro, pero... Vos sabés que surgió por a través de cuando hicieron vía la dietana, estamos hablando de principios del siglo XX, en 1920 y pico, tuvieron que desarmar muchísimas mansiones, algunas de mucho valor, otras no, derribaron todos los barrios de esa zona, hicieron vía la dietana, que con viste que comunica de Durkinaona, sale al mar, y armaron el barrio gótico, que antes no se llamaba. Pero miramos. Sí, se llamaba el barrio de la Catedral. Entonces, como también se estaban, había la feria internacional, en Barcelona fue en 1929 una feria internacional, entonces venía gente, lo que empezaba a ser el turismo, en principio de Europa, entonces fue como que se armó, de la vía de la dietana se armó un barrio circundante a la Catedral. Y lo, digamos, lo modernizaron, lo pusieron, lo encuadraron en los cánones de la época de la reminiscencia gótica, que es verdad, tiene reminiscencia gótica medieval, pero en esa parte la armaron por la vía de la dietana. Digo, ¿cómo puede ser? Mirá qué curioso. ¿Eh? Qué curioso, me encanta que nos aportes datos acá, bueno, de esta ciudad maravillosa, que, bueno, efectivamente tiene un montón, tiene tanta historia que también hay mucho, mucho, mucho para ir descubriendo, ¿no? Es inagotable eso. Exacto, bueno, es inagotable, esa es la palabra, es inagotable, y yo descubro esto, a 11.000 kilómetros de Barcelona, lo descubro no hace tanto, o sea que todavía no fui a Barcelona con esta información. Pero me gusta igual, o sea, le hicieron muy bien, porque aparte no fue porque sí, desarmaron todo, pasó la vía de la dietana, todo eso que desarmaron lo dejaron en un depósito del ayuntamiento, que crearon especialmente para eso, y luego bajo los parámetros del neo-gótico y de lo medieval, rearmaron el barrio gótico, y me gustó saberlo, digo, la quiero igual, me gusta igual, pero dice, hay cosas que no están, está de la edad media, pero no todo. Claro, no todo, no todo eso. No todo. Y, bueno, me gustó saber eso, y enterarme de esas cosas. Sin buscarlo. Yo siempre estoy en el tema de la historia, siempre. Y esto, no sé por qué cayó, pero mirá lo que me vengo a enterar. Qué curioso. Bueno, pero muy bien. Datos, ¿eh? Fundamentales acerca de las ciudades y barrios emblemáticos, ¿no? Como el barrio gótico, por supuesto, de acá de Barcelona. Es emocionante porque falta nomás que estés acá, que nos vayamos a tomar un café. Simón, me estás hablando de... Vos sabés que ya se... Yo fui en el 2019 la última vez. Y ya, ¿viste? Ya necesito ir. Pero, ¿sabés? El problema, más allá que uno... Bueno, no... Obviamente tiene que tener los medios, tiene que hacerse un espacio para ir. Vamos a suponer que yo todo eso... Vamos a suponer que lo puedo resolver. Que está arreglado, sí. Que tenés tu mecena que te financia tres meses acá en Barcelona. Volver. No quiero volver. O sea, que me agarra una cosa el día que vuelvo, porque no quiero. Y es el tema que no lo asumo que tengo que volver, ¿viste? Yo que por mí me iría y... No digo no vengo nunca más porque sería ingrato, pero quisiera estar unos años, ¿viste? No sé. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso sí. Es la angustia del turista, ¿viste? Que empiezan como los días contados, la cuenta regresiva, y es esta cosa de no quiero volver a casa. No quiero volver, no quiero volver, no te alcanza el tiempo, como vamos a ver muy bien, ¿viste? Vos sabés que yo... Que casi, casi no conozco mucho de noche Barcelona, Europa, porque camino tanto de día que estoy muerto... Claro, que la noche estás limpia. Sí, a las 11 horas estás durmiendo ahí como un bebé. Me pasa eso, conozco poco, te diría. Claro, bueno, tenés que hacer un recorrido más bohemio, más nocturno, ¿ah? Para encaparte a la... Ya debería descansar un poco de día y salir de noche. Claro, claro, ¿eh? Volvés a tener 20 años, Simón, no está mal, ¿qué tiene? Ah, ¿viste? No es lo mismo. Pero vos sabés que la última vez en París, en el 19, estuve en París, viste, quería hacer todo, correr, recorrer todo, va, va, vení, va. Llegamos medio tarde a la Torre Eiffel, estaba de noche ya, subimos de noche ya, medio cerraba, qué sé yo, bueno. Y pasó que bajamos y nos cerró el subte, el metro, y no teníamos dinero para tomar un taxi, que nosotros estábamos en la otra punta. Yo estaba en la estación, en Luis Blanco. Estaba como, qué sé yo, era realmente en la otra punta. O sea, no tenía el dinero para tomar un taxi, que salía 50 euros, no sé, me lo había gastado todo. No había transporte. Tiene que caminar, Camila, caminé todo el día y caminé a la noche para llegar. O sea, caminando, muerto, a las 3 de la mañana. No podía, no podía, no podía más. Es increíble. Pero lo lograste, ¿viste? Sí, sí, sí. Con el GPS se llega caminando a todos lados, y más si es de París, en París y de noche. Sí, a mí que se probé de noche en París que hay muchísimos roedores, está lleno a los parques de madrugada. Ah, sí, 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 eso no es muy romántico en absoluto, todo lo contrario. Le va todo de la magia, ¿eh? O sea, que no es. Hay que quedarse con la postal de día, ¿ah? Quedé con la postal de día, que es igual a Torre de Ibel, de noche, plantilla a las luces, ¿viste? Una maravilla. Una maravilla. Querido Simón, querés mostrarnos entonces, estoy tratando de hacer un ejercicio de memoria para ver si habían habido en esta última publicación edificios emblemáticos de París, pero no lo recuerdo. Ayúdame con eso. No, no, te enviamos Roma de noche, y lo de Buenos Aires. Sí, bien. Y Amsterdam, lo tengo acá, querés verlo, querés verlo, querés verlo. Sí, 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 me encantaría, me encantaría, vamos a estar viendo ahí, obviamente un arquitecto y un artista que utiliza el paisaje urbano como eje para, eje como protagonista, ¿no?, de su obra, nos habla de la relación que tiene con las ciudades, ¿ah? Así que acá lo estamos viendo. ¿Qué nos estás mostrando? ¿Qué es el Barolo de Buenos Aires? Mirá, este es el Cabana, no sé si salió en la revista. No, ese lo usamos para, no sé si para una pieza gráfica, ¿ahora? No recuerdo. Salió el Barolo, el edificio de la prensa que es este. Que es bellísimo, sí. Es bellísimo, ese edificio, la verdad que es anterior al Barolo, en 1890 y pico, pero bueno, es una belleza. Y ahí está la entrada del subte, que no sé qué estación es la del subte de San Rojo. Simón, no recuerdo, perdón si lo pregunté en el encuentro anterior, ¿te valés de la fotografía? Para, digo, para elegir el punto de vista también de la fachada, la perspectiva. Sí, sí, me valgo de la foto para ver. Acá muestro, bueno, el Cabildo es una excusa, en realidad muestro, esta es la etapa colonial de Buenos Aires, esta es otra etapa, esta es otra etapa de los edificios y esta es otra etapa. O sea que, creo que este título se llama Buenos Aires Ecléctica y muestra un poco cómo es el desarrollo de Buenos Aires, ya tenés otro edificio de ahora, ¿viste? Y muestra eso. Bueno, eso es hermoso, ¿no? Bueno, y acá en Barcelona también se ve muchísimo. Claro. Por ahí en una cuadra, en 200 años de historia. Claro, exacto. Mirá, este otro que estoy, que esta lo publicamos en Ofelia, no sé si salió, lo tenés como, no sé si está emborrado, no sé, no me acuerdo, pero creo que te lo envié. Este de Madrid, la Plaza Mayor, empecé a dibujar la ciudad desde arriba, sin el protagonismo del peatón. Perfecto, una vista aérea, vista de pájaro o cenital. Exacto, sí. Más allá de los colores, te digo, no me dice tanto. Mirá, yo acá, por ejemplo, este Sevilla, lo estoy haciendo, ¿eh? Quiero ver, este es la Z de Sevilla. Fuiste, Camila, seguramente. ¿Viste? No, a Sevilla no he ido. Ah, ¿no fuiste? He estado cerquita, pero no he estado en Sevilla aún. Bueno, yo estoy dibujando, digamos, como plan B, las ciudades desde arriba, pero le falta algo que no le puedo dar, como sí le puedo dar al paisaje urbano con las personas. Esta es como una etapa de investigación, esto. Bueno, pero suena muy bien, ¿eh? Y me gusta la etapa de investigación, Exactamente lo que tiene que suceder cuando, frente a un proyecto nuevo. Sí, bueno, mirá, esto que te voy a mostrar, Firenze, Santa María del Fiore, y lo que tiene distinto, esta, que todavía no la publiqué, pero no sé si la voy a publicar, ¿saben qué? No tiene el dibujo base, que yo, si soy algo, es dibujante primero. Esto es a pincel, todo pincel, sin dibujo, debajo. Y, no sé, yo le veo cosas más jugadas, ¿viste? No está como para, para mí no está, para, pero bueno, lo tomo como ejercicio. Excelente, exacto, bien. También me gusta que sean así como tan, con la trabajo que van haciendo, y también habla muy bien de vos, que tengas el ojo así tan afinado, y que te des cuenta cuando de pronto hay errores. Mirá, esta salió en la primera, Ofelia, es mentón, que yo lo dibujé con todos los colores a mentón, y acá está en blanco y negro. Ajá. Estoy probando colores suaves. Viste, los colores no llegan al borde, habla de otro mentón, a ver qué pasa, pero son toda etapa de investigación, digámoslo así. Mirá. Precioso que se ve eso. Este Normandía, que lo publiqué hace poquito, este Rubén, en realidad el reloj, el gran reloj, creo que se llama el lugar, o lo conocen popularmente. Esto es Rubén, en el norte de Francia. Precioso, es bellísimo, me encanta, junto a esa esquina, ahí, y ese, es un leve, contrapicado, se llamaba. ¿Cuál dirá? Me gusta. Me gusta muchísimo, el de Normandía. El de Normandía. Este también en Normandía, hay otra localidad, que se llama Caen, que son ciudades pequeñas, pero, bien, bien, una arquitectura muy, muy característica, ¿viste? Y, bueno, en esos pueblos, yo no estuve, en el que estuve, que Bulón Surmer, después te lo muestro, pero, nada que ver, yo fui por, por el, nuestro querido San Martín, ¿viste? Sí. Claro, claro, claro que sí. Ay, me hiciste acordar de nuestra avenida San Martín, Bulón Surmer, en Mendoza. Mira, esa de Londres salió. me fascina, me fascina, me fascina ahí la, la pregnancia que le has dado a esos, a esos rojos, esos naranjas, ¿ah? Ah, viste, porque me gusta innovar, no sé si es la palabra, con los papeles, no siempre está bien, perfecto, en este, en este, en este, me dio buen recinto. Pero, por ejemplo, decime, decime eso, por favor, ¿cómo, cómo elegís, eh, los soportes, y en base a qué criterios elegís el tipo de papel, fundamental para un acuarelista? Mirá, el que yo sé que anda, es de 300 gramos, eso no le erro, sé que anda, está seguro, pero me aburra hacer siempre lo mismo. Entonces, me tiro un poco, me arriesgo un poco, este no es de acuarela, y lo quité sobre papel negro, una cartulina negra, no cartulina común, también es de 300 gramos, pero es toda negra, y bueno, está bueno el cielo, pero me costó muchísimo, que tome el color, ¿viste? El color no es, el que realmente es, cuesta tapar el negro, pero bueno, yo la experiencia la tengo que hacer, no puedo ver, se demuestra andando, dice el rey. Totalmente, la cantidad, ahora que lo estoy viendo, y gracias por mostrármelo de esta forma, ¿sí? la cantidad de detalles que tiene, claro, imagínate, el negro que te absorbe todo, que lo cojo todo. El negro es predominante, acá está también otra, esta creo que no salió, que se ve, es envolvente, elegante, ahí veo, ahí veo peatones, ¿o no? Sí, peatones de noche, que no sería mi caso, no estaría yo ahí, pero, bueno, Camila, tengo, tengo, tengo mucho, ¿viste? y produzco, produzco bastante, mirá, y acá me regalás. Estás en un momento creativo, de mucha actividad, de generar y de hacer muchas cosas, ¿en qué etapa sentís que te encontrás en este punto, Simón? Estoy investigando, como te decía, mirá, este de Noja es chiquita, este del Pompidú, a 5 creo que el formato de 15 por 21, y esto me siento cómodo porque empieza y termina, ¿viste? Ahora vos me decís, que ya está terminado, lo publiqué así, pero, bueno, yo no sé si esto, yo te lo muestro ahí, que parece grande, pero fijate que es chiquito, ¿viste? Qué bonito, qué bonito. No es increíble, no lo sé, no sé quién puede querer algo. Claro que sí, aparte esos formatos son hermosos, son súper amigables, el formato pequeño es, es muy muy lindo. Es la habitación de Marsella de Le Corrucière, Le Corrucière, un arquitecto muy muy capo, para todos los que conocemos un poquito de arquitectura, y él trascendió más, y yo hice una serie de Le Corrucière, uno de esos es este, me gusta, me gusta formatos, texturas, papeles, en alguno, le erro, le re, bueno, le re, listo, no pasa nada, pero me gusta jugar, mirá, y este que estoy haciendo ahora, que es de Normandía, este, prueba y error, este es de Bullón Surmer, una calle, cualquiera, pero este fue muy difícil, es muy difícil, porque la calle va quebrando, y tiene distintas fugas, entonces móvil, cada casa difuga para otro lado, entonces, eso es 90% ojo, y 10 métodos, es mucho lo que corrijo, con la visión, y la experiencia de tantos años, de dibujar, los años no vienen solos, ¿viste? No, Camila, yo estaba viendo, estaba buscando una carpeta, yo hace, desde que tengo 15 años, que empecé con, yo tengo una formación muy, muy fuerte, en dibujo técnico, porque antes de arquitecto, fui a una técnica orientada en construcciones, y ahí ya aprendimos, los puntos de fugas, lo básico, hasta, muy complejo, para esa edad, y era todo a mano, ¿y te encontraste con carpetas, que te hicieron recordar justamente esos años? Sí, me hicieron recordar esos años, porque estoy dibujando, hoy estoy dibujando, gracias a ese aprendizaje de esa época, así que, te estoy hablando, con mi cariño, ¿no? Porque pronto, claro, de la década del 80, yo me acuerdo, empezó a ir a recitales, que recién salían todos los grupos nacionales, no era conocido su estereo, por ejemplo, hablando de música, ¿viste? Empezaba todo, o sea, hace, muy chico, y desde muy chico aprendimos todo esto. Claro que sí, fue, fue el jardín de, en el jardín de Ofelia, en el ping pong que tenemos, Ofeliano, que sugeriste, o que nos compartiste, que uno de tus discos favoritos, era, era alguno de esos estereos, o puede ser, a ver si no me gusta la memoria, por favor. A mí, yo era de Soe Stereo, pero elegí Bocanada de Cerati. Bocanada de Cerati, o sea, de la etapa solista. Sí, sí, la etapa solista de él, me gustó, te diría, casi más, vos sabés que me gustó mucho, yo era muy fan de, de Soe Stereo, y después, estaba, o Cerati, y el día, vos sé que me acuerdo, el día que, que falleció, fue un golpe, bueno, es como a todos los, para todos, ¿no? A todos los que nos gustaba, fue duro, si bien vos sabés que estaba mal, pero, bueno, falleció, durísimo, fue como un familiar, que no hacía mucho que no veía, no sé, algo así raro, pero, sí, a mí me pegó bastante. Sí, bueno, yo también lo recuerdo, porque aparte, a mí me tocó, estar trabajando en el diario, en la parte de cultura, y espectáculos, así que fue muy impactante, para la zona, en la que yo estaba trabajando, en ese minuto, en la redacción, este, enterarnos, de que había fallecido Cerati, ¿sí? Un gran, referente, del rock. ¿Vos estabas en Buenos Aires? No, estaba en Mendoza. Ah, estaba en Mendoza, estaba en Mendoza. Sí, 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 así que sí, fue un revuelo, fue un revuelo total, y absoluto, ese día, increíble. Simón Brut, artista, Feria del Ejemplar Número 21, que nos ha podido hablar, este, de esta pasión, que siente por el paisaje, por el paisaje urbano, nos ha podido mostrar, sus últimos trabajos, que también tienen a, edificios, de nuestra Argentina, entre sus protagonistas, ahora, ¿sí? Esa mirada europeizante, se ha vuelto, se ha vuelto un poquitito más nacionalista, has nombrado a San Martín, que no queden dudas, ¿eh? De qué, de qué lado sos. Sí, pero, en mente, San Martín es europeo, porque San Martín vivió, San Martín es europeo, y cinco años, hasta que cruzó los Andes, y chavo, o sea. Es cierto. ¿Viste? Y me pregunta, mirá cómo dice, me preguntan, ¿y vos que fuiste a Bulón, Surmer, conocés a Peñú? Digo, no. O conocés, conocés a Mendoza, donde fue tan importante, San Martín, no, no con Mendoza. qué divertido, por favor, Simón, yo no estoy leyendo los mensajes, no he leído absolutamente ninguno, porque no figuran en mi compu, estoy con una señal. no, no, yo tampoco, eh. Así que, por favor, si te figura algún mensaje, me tenés que avisar, ¿sí? Pero bueno, efectivamente, sí, ha habido un giro, han habido edificios, edificios de Argentina, que ahora son, que aparecen en estas acuarelas, de este ilustrador autodidacta, ¿te podemos decir ilustrador autodidacta? ¿sí? Sí, 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 porque yo fui poco, a lo que sea pintura, fui muy poquitas veces a algo, me hubiese encantado, pero yo te decía en el reportaje, en la entrevista, lo más, lo más fuerte que yo tenía, en lo que yo nací, fue con el arte, si por mí hubiese sido, entraba humanidades y arte acá en Rosario, pero la realidad me decía que digo, ¿qué hago después? ¿voy a dar clase de qué? No, entonces arquitectura tenía una salida laboral concreta, y tenía, había que tener destreza para dibujar, y yo me sentía afín con eso, de hecho después en mi carrera, después de recibido, se desarrolló como constructor, te diría, porque yo ejecutaba obra, ejecutar quiere decir, que es una mini empresa, vos contratás a los albañiles, las herramientas, o sea, hacer, verlo, cómo se concreta. Claro, tenés una visión integral, aparte. Claro, cosas que, por eso nos odian los ingenieros civiles, a los arquitectos, porque los ingenieros civiles, dicen, los arquitectos son todos volados, que hacen cosas que no saben cómo se sostienen, en parte tiene razón, pero yo, no, yo, yo, sé de qué está hecho, sé los hierros que lleva, es distinto, tiene razón en parte, pero bueno, yo no, yo sabía cómo se sostiene. Los arquitectos sí, pero Simón Brut no, así que que quede más que claro, por favor. Sí, tenía razón. Qué bien, buenísimo. Bueno, Simón, son los minutos finales, y yo te tengo que hacer la pregunta, la de siempre, la del millón, recordando a Susana, ¿quién era? Estamos a full hoy, con los referentes, del país. La pregunta del millón es esta, básicamente, ¿qué fue lo que más te gustó de la revista Feria número 21? El último ejemplar, que está disponible en la página web para la descarga, lo que tienen que hacer es suscribirse, tenemos tres maneras, opciones de suscribirse, o si no directamente adquieren el ejemplar 21, ¿sí? Muchos artistas formaron parte de ese número, y Simón, por supuesto que está presente, mostrando un nuevo cuerpo de obra, que ahora hemos tenido el placer de ver ahí, desde su, perdón que no te pregunté, casa, estudio, ahí se hace todo. Sí, todo junto, casa y estudio, sí que sí, es lo mismo. Muy bien. No salgo a ningún lado, sino vamos a salir a trabajar. Con qué necesidad, con qué necesidad. Con qué necesidad. Está muy bien, está muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que te gustó de la revista número 21? Si hay algún colega con el que hayas compartido ejemplar, ejemplar en esta segunda oportunidad, ¿qué quieras recomendarnos? Mirá, me hice un pequeño machete, pero bueno, no me acuerdo, digo, pero primero. Perfecto. Habla bien de vos, sos bueno al mismo. Bueno, el primero es Rubén, Rubén Rebeco, porque me identifico mucho con el paisaje urbano, me identifico con lo que hace, me gustó como lo representó, imágenes urbanas cotidianas que uno no presta atención. A mí me encantó el trabajo de Rubén. Aparte de su entrevista, habla del dibujo, que es muy importante el dibujo. El primero, a mí me gustó mucho porque me identifico con lo que representa, como acto primogénico el dibujo. Y es cierto, para mí es lo mismo. Y cómo representa el paisaje urbano, yo me siento muy identificado. Muy, muy bien logrado, hasta la atmósfera, hasta la bruma, no sé, todo, me encanta. Lo único, lo único que difiero, el que a él le gustan los redonditos de ricota, me parece. Hablando de todo un poco, ¿no? Claro, es como, es la vereda del frente, eso es serio, tenemos que explicarle a los que no son. Con Rubén, el dibujo, 99% sí, todo, menos eso. Pero, este, pero claro, pero, pero, una noche de bohemia escuchando música, no se llevarían bien. No, 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 Qué bien, bueno, me encanta. Rubén, destacando ahí el trabajo de Rubén, que está en la portada, del ejemplar número 21, efectivamente, paisaje rural, este, mucho protagonista del dibujo, alguien más, algo más que quieras decir, en relación a, ejemplar. Cris de la acera, que creo que la entrevistá después de mí, tiene el segundo. sí, viene ahora. Cris de la acera dice, que en mi retrato busco capturó la psicología del personaje, y con eso solo que dice tiene razón, porque lo logra muy fácilmente, no hay que explicar mucho más. A mí me cautivo eso, que lo logra, logra lo que dice, lo logra, por eso, esa coherencia, de lo que dice, con el resultado, es maravilloso eso, está bárbaro. Bueno, hermoso, hermoso, bien. Y el último, también tengo a, a gente, Jans Reyes, que es un chico joven. Sí, que estuvo, estuvo el otro día con nosotros en el conversatorio, que está súper empacado con el tema de la inteligencia artificial. Sí, bueno, yo no es mi registro, digamos, de lo que hace, no es mi registro, no es mi palo, mi onda, pero yo lo rescato por todo lo que tiene para decir, y la juventud que tiene, o sea, que puede llegar a donde sea, es muy, muy, muy capaz, y joven, o sea, que tiene mucho para desarrollar, y mucho para decir. Y la última, una fotógrafa de la sección de la ventana. Sí. María Martínez Tapia. Sí, divina. Sí, sí, también jovencísima, ¿eh? Jovencísima, jovencísima, sí. Sí, en México, es tan preciso lo que capta, y representa perfectamente de donde es. O sea, lo opuesto a lo mío sería, porque yo soy de acá, y pinto otra cosa, pero ella representa perfectamente, capta perfectamente el lugar de donde pertenece. le enseñe al... Ay, bueno. Es una... Divino. Vamos a nombrar a cada uno de los artistas que has recomendado especialmente, forman todos parte, sí, de esta comunidad de artistas Ofelia, y en especial de el número 21, sí, que está disponible en la web para la descarga. Así que muchas gracias por tomarte el tiempo, sí, de estudiar el trabajo de tus colegas, y de recomendar a estos cuatro especialmente, sí. Minutos, ya se termina todo, pero yo tengo que preguntarte algo fundamental. Hay dos exposiciones importantes que se vienen. Contame, por favor, en dos minutos, ¿dónde van a ser? ¿Con qué trabajos participás? Porque son expos colectivas. Toda la información que quieras, dímelo, por favor. Bueno, cortito, ahora este fin de semana que viene, Open Gallery, ya me van a mandar a los flyers, y para publicarlo, es en Palermo Sojo, un lindo lugar, no fui nunca, y hace mucho que no tengo una exposición con otro artista, así que espero nutrirme y sacarle jugo a eso. En Open Gallery, este 16, 17 y 18, creo que, no creo, es, ahí en Buenos Aires. Y para Julio, que no sé, me dijeron la fecha, pero no me acuerdo, en Universales, voy con un trabajo, que es una exposición en Turín, y estoy muy contento, porque voy a trascender, el Atlántico, aunque no vaya yo en persona, así que, eso es importante, para mí, es un paso grande. superimportante, vamos a seguir de cerca, sí, esos movimientos, todo el éxito, muy feliz, Simón, de que seas parte de Ofelia, en serio, yo le tengo que pedir unas disculpas gigantes a nuestra audiencia, porque efectivamente estoy corroborando acá por YouTube Studio, que no hemos logrado conectarte al chat, vuelve a intentarlo más tarde, ¿sí? Así que, no he podido leer los mensajitos y los saludos de la audiencia. No vi mensajes, la verdad que no sé. Yo los veía salir por el teléfono, ¿sí? Pero no estoy cerca del móvil, básicamente. Tengo, tengo justamente acá la compu que me funciona de monitor, y no hubo sincronización con el chat, ¿sí? Que está abierto. Agradecer a las personas que se comunicaron, porque seguramente algún amigo había, mi familia de España estaba pendiente, así que... Bien. Bueno, un beso enorme, de grande a todos, gracias por acompañarnos en estos 40 minutos de entrevista, para poder conocer mucho más y mucho mejor a este artista Ofelia, que ya es de la casa, que queremos un montón, y al que vamos a seguir acompañando. Simón, te mando un beso enorme, de grande, y te agradezco muchísimo esta oportunidad. Bueno, Camila, gracias a ustedes, a toda la revista como siempre, y bueno, la obra que hacen con nosotros los emergentes, y esperemos seguir el vínculo. Muchas gracias. Muchas, pero muchas gracias. Camila se despide entonces, y en 10 minutos, en nada más, vuelvo a estar en directo, con Cris de las Heras, porque ahora, y a partir de hoy, ya estamos conociendo en directo, a los artistas del ejemplar del mes de mayo. Un beso, Simón, un beso a todos, y hasta dentro de 10 minutos. Chau, chau. 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 Chau.